Día 2 de octubre, Placeta amaneció inundada de carteles antiguamentales, reclamando, por ejemplo, decían libertad, basta ya de hambre, basta ya de miseria, y hasta carteles que decían cesen la represión, que bajen las tarifas, y hay un alarmante movimiento policial aquí en Placeta, están deteniendo a varias personas, a los cocheros que tienen medios inmovilizados también, incluyendo Carmel y Entidad, y hay gran operativo político aquí en Placeta, un operativo que yo llamaba represivo, como intimidando a la población, y llama poderosamente la atención. Mi casa estuvo rodeada por la policía política hasta este momento.